Hoy les traigo una receta súper fácil, bien rapidita de preparar, con tres ingredientes básicos y sobre todo económica y deliciosa. No necesitas horno, pero también tienes la opción de hornear. Y te aseguro que estos bocadillos te van a salvar de muchos apuros. Para una merienda quedan exquisitos y acompañan cualquier tipo de comida. Si quieres saber cómo hago esta receta, no te vayas porque comenzamos. Los ingredientes de esta receta son tres. Vamos a utilizar papas medianas, vean la referencia con la palma de mi mano. Dos huevos medianos que solamente puedes cambiar por huevo grande. Huevo chico o pequeño no. Le echen polvo que puede ser de cualquier marca, incluso puede ser de soya. Y vamos a agregar sal y agua al gusto. Estos ingredientes no se cuentan porque en realidad no son parte principal de la receta y se pueden cambiar u omitir. Y es muy fácil, vamos a empezar por cocinar nuestras papas en agua. Una vez que se puedan pinchar con facilidad, es momento de sacarlas. Y así calientitas las vamos a pelar porque es más fácil de hacerlo. Vamos a triturar las papas con un machacador como lo está haciendo el esposín. O bien si tienes un procesador, también te sirve. El chiste es dejar las papas bien trituradas. Luego para medirlas las vamos a ir acomodando en la taza. No debes presionar mucho, pero sí debes tratar de llenar los huecos que te vayan quedando. Cuando termines de llenar la taza, trata de rasarla. Esto quiere decir de quitarle el exceso y que quede al ras, para que no te pases de puré. Y si se fijan, yo apenas alcancé con las papas que cocí. Quedé bien justa. Ya bien medida nuestra papa, vamos a agregar la leche en polvo. Esta leche puede ser de cualquier tipo. Incluso puede ser de soya, como les comentaba. De hecho, hay una marca muy famosa con la que alimentan a los niños en su infancia. Esa también les puede servir y muy bien. Vamos a mezclar todo esto con un tenedor o con una palita. Lo que debemos hacer es tratar de triturar esos trocitos de papa que nos hayan quedado un poquito enteros. Y además, debemos mezclar todo esto hasta que se integren muy bien. Vamos a conseguir como una masita. Muy seca. De verdad que va a estar muy seca. Eso es normal. No les preocupe. Y se va a poner bien pesada. Debemos procurar que en el fondo no se nos quede leche. En un recipiente más pequeño, vamos a poner unas dos cucharadas de agua. Aquí vamos a disolver la sal. Esta agua es únicamente para que nos ayude a aderezar con sal nuestra masa. La vamos a agregar de a poco. Y la vamos a probar para ver cuánto nos gusta de sal. Este es el momento de agregar hierbas de olor de cualquier tipo o cualquier condimento si es que tú quieres. Esto es opcional. Incluso estos panecillos se pueden hacer azucarados. Omites la sal y cambias por poquita azúcar y con canela. Les aseguro que saben deliciosos. Yo voy a agregar una cucharada primero a mi masa. Y la voy a mezclar muy muy bien. Y luego la voy a probar. Si me parece que está bien de sal, hasta ahí lo voy a dejar. Mezclamos muy bien hasta que esté bien integrado todo esto. Y lo vamos a reservar ahí en un ladito. Ahora lo que vamos a hacer es a poner en otro recipiente los dos huevos. Te recomiendo que si no tienes dos huevos medianos uses tres pequeños. No pasa nada. Ahora los vamos a batir un poco. Alrededor de un minutito o un minuto y medio. Esto es para que agarren un poquito más de aire y se pongan como esponjocitos. Los voy a agregar a la masa. Y de nuevo vamos a volver a integrar todo. Deben de procurar que en el fondo no se les vaya quedando masa o leche pegada. Cuando estén bien mezclados, nos vamos a dar cuenta que conseguimos un puré como chicloso. Esto es normal. Va a estar pesado y muy chicloso. Así lo vamos a dejar. Y así de rapidito también ya estamos listos para ir a verter a nuestros moldes. Vamos a utilizar platos. Yo voy a utilizar de cristal. Pero pueden usar incluso tazas o bien platos de cerámica o moldecitos especiales. Si tú quieres hornear también se puede. Y puedes utilizar moldes de cupcake. Vamos a verterles aceite y los vamos a engrasar muy bien. Puede ser mantequilla también o aceite de oliva. Lo que sí es que tiene que ser bastante. Si no se nos quedan pegados nuestros panecillos de papa o nuestros bocadillos. Deben de estar muy bien engrasados. Debes de llenarlos más o menos hasta la mitad. Incluso si puedes no te pases. Porque aunque no lo creas, estos panecillos o bocadillos sí crecen. Si te sobra poquita la pones en otro moldecito pequeño como lo voy a hacer yo. Para demostrarles cómo se ven bonitos en porciones pequeñas. Les damos un meneíto y unos ligeros golpecitos. Para dejarlos más acomodados y que no tengan tantas burbujas. Y ahora sí, estamos listos para llevar a cocinar con el método de vapor. Vamos a utilizar la vaporera que ya debe de estar precalentada. Y vamos a acomodar nuestros moldes muy bien. Bien, en esta ocasión vamos a cubrir la vaporera con un paño limpio. La vamos a envolver. Si quieres aprender cómo hacer una vaporera, solo da clic aquí en la parte superior derecha en el enlace que aparece aquí arribita. Al comienzo de ese video te digo cómo hacer una vaporera. Este método es muy noble para cocinar. No se te queman los pasteles ni se te puede pasar el tiempo de cocción. Forrar la tapa nos ayuda a que no tengamos que tapar cada moldecito individualmente y toda esa agua que se acumula en la tapa del vapor no le caiga a nuestros panecillos. Es más fácil hacerlo así. Vamos a cocinar por 45 minutos si son moldes individuales o bien si prefieres un solo molde a 65 minutos con fuego medio o bajo. Es bien importante no destapar la olla en ningún momento. Incluso cuando apagues ya el fuego, cuando hayan pasado los minutos requeridos, no la destapes. Debe detener su tiempo de reposo porque le da un choque con el frío cuando destapamos y se ponchan. Después de 45 minutos voy a destapar mis panecillos para que vean qué es lo que sucede si lo destapan sin cuidar el reposo. Si se fijan, mis panecillos se están ponchando. Se van a bajar bastante. Ese choque que les dio con el aire de afuera los está haciendo que se bajen muy rápido. Los voy a checar con un palillo para que vean que están más que cocidos. Si se fijan, no hay por qué tener desconfianza. Hay que dejarlos tal cual les estoy diciendo y sin destapar. Vamos a apagar el fuego y los vamos a dejar reposar por otros 10 minutos con el fuego apagado. Ustedes no vayan a destapar su vaporera. Recuerden, esto lo hice nomás para mostrarles qué puede suceder si lo hacen. Van a cocinar seguiditos sus 45 minutos o sus 65 minutos. Apagamos el fuego y reposamos por 10 minutos. Después del reposo, ya podemos destapar con confianza. Se van a bajar pero es mínimo, esto es lógico. Y lo que debemos hacer es retirarlos de aquí de la vaporera para que se comiencen a tibiar para poder desmoldar. Vamos a utilizar una rejilla para poner nuestros panecillos cuando los desmoldemos. Y nos vamos a ayudar de una palita o un cuchillo flexible. Ya fríos, quiero que vean cómo quedan. Miren, se sienten como suavecitos a pesar de que es pura papa. Vean cómo se ve. Miren, quedan esponjocitos. Y quiero que vean cómo quedan por dentro. Déjenme a ver si enfoca la cámara. Vean. Quedan como panecito. Vean qué bonito se ve por dentro. Y huele delicioso. No, no, no. Esto lo tengo que probar. Yo me como uno de estos grandes solita. Tiene una textura muy cremosa. A pesar de que no se ven cremosos, tiene una textura muy cremosa, muy suavecita. No, no, no. Están deliciosos. Ahora les voy a mostrar las piezas grandes. Quedaron igual de suavecitas que la pieza pequeña. No importa el tamaño que utilices de molde. Se ven bien bonitos. Y vean por dentro. Díganme si no parece miga de pan. Están suavecitos. Pero yo te voy a recomendar hacer unas cosas para disfrutarlos. Los puedes comer montados de queso derretido o con queso cottage, con frijolitos, acompañando una ensalada, con salsa, salsa picante y de muchas maneras más. Pero antes de disfrutarlos vamos a hacer un truquito. Vamos a dorar nuestros panecillos en aceite de oliva o bien en mantequilla. Quedan deliciosos. Espero esta receta les haya gustado. Suscríbete. No olvides compartir mi video con los tuyos si es que te ha gustado la receta. Me es de mucha ayuda. Recuerda, estos tiempos son difíciles, pero juntos podemos. Hay que quedarse en casa a cuidar de los nuestros. Dios los bendiga. Les mando besitos. Y bye bye. No te pierdas mis nuevos videos. Presiona el botón suscribirse y da clic en la campanita. Para ver mis videos anteriores, da clic en la imagen o el nombre de mi canal. No te olvides de compartir. En la caja de descripción encontrarás el enlace a mis redes sociales. De corazón te pido un gran like.